Petro es a Colombia lo que Otegui es a España, un terrorista no ha arrepentido. Un señor que antes de coger el avión para venir a España ha insultado a España para después recibir el collar de la reina Isabel la Católica. Y esto no es más que una muestra de cuál es la política internacional de este gobierno, siempre sumiso ante los enemigos de las libertades, pues que hemos puesto alfombra roja a quien es cómplice de Maduro, a quien acaba de expulsar a algunos opositores venezolanos de Colombia, a quien actúa como un agente del Foro de Sao Paulo, más que como un presidente de todos los colombianos.